Cuando son las 19.55 llegamos a las primeras casas de Causete y comienzan las imágenes de destrucción. Fundamentalmente se han caído todas las casas construidas con adobe. Prácticamente el 80% de las construcciones de esta localidad, cabecera del departamento del mismo nombre, se ha derrumbado. Todos los pobladores se nos acercan para decirnos, allí adentro es algo espantoso. Los daños son múltiples, como en el caso de este automóvil aplastado por la construcción. Todo directamente en el suelo. Los muertos, según las informaciones que se poseen hasta este momento, llegan a 50. Y hay alrededor de 250 heridos. Algunos realizan esfuerzos para salvar lo poco que ha quedado sano. El terremoto tuvo una intensidad de 7 en la escala de Mercalli, es decir, características destructivas. La energía eléctrica se ha interrumpido, y por ese motivo, y con la finalidad de evitar posibles actos de pillaje, a partir de las 21, regirá en Causete el toque de queda. Mientras tanto, cuando son las 20.15, la tierra continúa temblando, aunque por supuesto con muchísimo menor intensidad. El señor Víctor Flores es un poblador de Causete. Señor, usted estuvo en el terremoto del 14 de enero de 1944. El 15 de enero. El 15 de enero. Sí. En el mismo lugar precisamente donde se ha efectuado este terremoto, digamos así, ¿no? En la misma zona, en la misma casa paterna. Puedo decirle que con toda exactitud, de que esto es, no diría el doble, pero con mucho mayor intensidad que en el 44. Una de las cosas que yo le puedo decir que ha favorecido muy mucho, que ha sido en horas de la mañana, porque si esto hubiese sido de noche, en una hora así, digamos, de oscuridad, estoy seguro que hubiesen habido, si se calcula que han habido 34 muertos en este momento, tendría que haber pasado los 1.000, los 2.000, los 3.000. Hay casas que han quedado sepultadas totalmente, como lo van a comprobar ustedes. Se avecina la noche y todos se preparan para pasarla lo mejor posible. También hay que improvisar cocinas para tener algo caliente. Llegamos ahora frente a una seccional policial. Precisamente aquí encontramos un camión policial cargado con colchones y camas, destinados a las familias más necesitadas. Las principales instalaciones, tales como el teléfono y la mesa de guardia, han sido colocadas en la calle. Primero como medida de seguridad, ya que se teme que el edificio pueda derrumbarse. Y en segundo término para atender mejor al público. Afortunadamente es una noche cálida y no habrá mayores problemas con el clima.